Hola, bienvenidos de nuevo. Hoy vamos a hacer una clase para la espalda. Desde que tengo problemas de espalda hace unos meses, me ha ido muy bien esta rutina que voy a enseñar ahora para fortalecer y estirar toda la espalda. Vamos a empezar sentados sobre nuestros glúteos con las piernas cruzadas, haciendo unas respiraciones profundas por la nariz. Relajamos hombros, mandíbula, rostro, todo lo que no tenga que estar tenso, lo relajamos. Vamos a empezar colocándonos sobre las rodillas y las manos. Si tenemos una esterilla fina o las rodillas un poco sensibles, podemos colocar una manda, como estoy haciendo, debajo de las rodillas. Muy bien. Manos debajo de los hombros, rodillas debajo de las caderas. Vamos a presionar sobre nuestras manos para inhalar, arqueando la espalda, abriendo el pecho, exhalamos, redondeamos. Inhalamos, abrimos bien el pecho, mirada hacia arriba, exhalamos, llevamos barbilla al pecho, redondeamos la espalda. En esta clase de hoy va a haber muchos ejercicios donde trabajaremos sobre la espalda, la parte alta, la zona lumbar. Así que si sientes algún tipo de incomodidad o dolor, por favor no lo hagas, simplemente evita ese ejercicio y ya está. Inhalamos, abrimos bien el pecho, exhalamos, llevamos barbilla al pecho, redondeamos la espalda. Volvemos ahora al centro y vamos a extender la pierna izquierda. Miramos con nuestra mano que las dos caderas estén al mismo nivel, que no se eleve la cadera izquierda sobre la derecha. Extendemos ahora el brazo, elevando la pierna también y mantenemos una línea absolutamente recta entre nuestra mano derecha y nuestro pie izquierdo. Respiramos aquí, contraemos bien el abdomen hacia adentro y hacia arriba. Exhalamos, bajamos. Vamos a inhalar, extendemos el pie derecho. Miramos que nuestras caderas estén en el mismo nivel y extendemos el brazo, elevamos la pierna y nos quedamos aquí unos segundos. De nuevo, llevamos nuestro vientre hacia adentro y hacia arriba para no dañar la zona lumbar, muy importante. Respiramos profundo a través de la nariz. Exhalamos, bajamos. Y ahora vamos a hacer lo mismo, extendiendo el pie izquierdo, extendiendo el brazo derecho, pero vamos a exhalar contrayendo hacia adentro. Inhalamos, extendemos brazo y pierna. Exhalamos, contraemos, lo llevamos juntos, como si se quieran tocar. Inhalamos, extendemos. De nuevo, acuérdate de llevar siempre, siempre, siempre el abdominal hacia adentro. Inhalamos, extendemos, exhalamos, redondeamos fuerte, inhalamos y exhalamos. Inhalamos y bajamos la mano, bajamos la pierna. Ahora vamos a hacer el otro lado, extendiendo la pierna derecha y extendiendo el brazo izquierdo. Extendemos aquí y exhalamos para contraer todo al centro. Inhalamos, extendemos, llegamos lo más lejos que podamos y exhalamos, contraemos. Inhalamos y exhalamos de nuevo. Intenta llevar tu barriga, tu estómago para adentro. Exhalamos, otra vez más. Inhalamos, exhalamos, llevamos todo al centro. Inhalamos y bajamos. Muy bien. Ahora vamos a simplemente sacar la manta para que no nos molesten los próximos ejercicios, si es que la has puesto. Volvemos a la posición de la mesa y colocamos los pies sobre la esterilla para elevar las caderas en el perro mirando hacia abajo. En esta postura tenemos las piernas estiradas. Vamos a flexionar una pierna y la otra para poco a poco ir estirando la parte posterior de nuestras piernas. Vamos alternando una pierna y la otra. Recuerda que en esta postura intenta tener tu espalda bien, bien recta. Ahora flexiona las dos rodillas y aprovecha para crear más estiramiento en la espalda y poco a poco ir llevando los talones hacia el suelo. Mira hacia adelante, besa la postura de la plancha y exhala bajando rodillas, el pecho y finalmente el mentón en el suelo. Vamos ahora a colocar manos debajo de los hombros e inhalamos para cobra. Hacemos una cobra chiquitita y elevamos las manos ligeramente para ver si realmente estamos usando los músculos de la espalda y no solo los brazos. Es muy importante, llevamos los hombros bien lejos de los oídos y respiramos aquí. Recuerda siempre por la nariz. Exhalamos para descansar. Nos quedamos aquí unos instantes. Nos apoyamos sobre nuestras manos. Relajamos todos los músculos de la espalda. Y respiramos. Vamos ahora a colocar los brazos paralelos al cuerpo para inhalar y elevar el pecho y las piernas a la vez. Este es un poquito más difícil, simplemente aguanta todo lo que tú puedas. Respiramos aquí, intenta no aguantar el aire. Dos. Tres. Y bajamos. Este ha sido cortito. Volvemos a descansar. Es muy importante relajarnos entre las posturas o asanas ya que reafirma el patrón de esfuerzo y liberación en el sistema nervioso y eso nos ayuda a equilibrar nuestro cuerpo. Vamos ahora a extender los brazos. Inhalamos para elevar el brazo derecho y la pierna izquierda. Exhalamos. 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 Y ahora al contrario. Inhalamos. Exhalamos. Muy bien. Ahora no nos relajamos. Vamos a elevar los dos a la vez. Elevamos todo nuestro cuerpo, todo lo que podamos. Respiramos profundo aquí. Buen ejercicio para fortalecer toda la parte baja de la espalda. Y de nuevo volvemos a descansar unos segundos para reafirmar ese patrón de esfuerzo y liberación. Colocamos las manos debajo de los hombros y nos elevamos con el cuerpo completamente firme hacia el perro mirando hacia abajo. Este era un poquito más complicado. Siempre que hagamos un tipo de elevación de este tipo si ves que no puedes apoyar tus rodillas. No pasa nada. Abre bien tus manos. Presiona bien sobre ellas. Tus oídos en línea con tus brazos. Estira bien tu columna y tus piernas. Mira hacia adelante y ahora vuelve a la posición de la plancha para bajar sobre tus antebrazos. Recuerda, los codos están justo debajo de los hombros. Quédate aquí unos instantes. Aprieta bien ese abdominal. En esta postura intenta que tu vientre esté bien firme para intentar proteger la zona lumbar. Muy, muy importante en nuestro día a día mantener una postura firme en el vientre. Respiramos un poquito más aquí y bajamos. Vamos a volver a descansar. De nuevo vamos a relajar, liberar después de cualquier esfuerzo. Es muy importante. Esto nos va a ayudar a llegar muy equilibrados a la relajación final y eliminar cualquier tensión de nuestro cuerpo. De nuevo subimos hacia el perro mirando hacia abajo. De nuevo usa tus rodillas si no puedes. Y nos vamos a quedar de nuevo aquí unos instantes. Y vamos ahora a inhalar hacia la plancha, hombros debajo de las manos. Inhalamos, vamos a elevar ligeramente las caderas. Y exhalamos, bajamos. Los hombros no se mueven de encima de las manos. Si te fijas están en el mismo lugar. Simplemente se contrae nuestra cadera hacia el cielo y luego baja. De nuevo inhalamos, contraemos, elevamos ligeramente la cadera. Exhalamos, bajamos. Inhala. Exhala, baja. Inhala, sube. Exhala, baja. Muy bien. Ahora inhalamos para el perro mirando hacia abajo de nuevo. Elevamos las caderas. Ahora sí se eleva completamente hacia arriba. Y exhala de nuevo. Plancha para ir bajando poco a poco. Si no puedes, apoya tus rodillas. Inhala. Vamos a hacer una cobra un poquito más alta. Estiramos bien esos músculos abdominales que han estado trabajando. Y si eres un practicante más avanzado, puedes hacer el perro mirando hacia arriba, en el que las caderas no están tocando el suelo. Siempre con mucho cuidado. Es una postura un poquito más avanzada. Si no, te quedas en la postura anterior. Exhala. Perro mirando hacia abajo, elevando tus caderas. Y ahora vamos a mirar hacia delante para saltar o dar un pequeño paso para sentarnos. Muy bien. Vamos a mantener las rodillas pegadas al pecho para inhalar y poco a poco elevar los pies de la esterilla. Elevamos también nuestras manos. Las colocamos paralelas a los pies. Y vamos a alternar un pie y el otro. Inhalamos elevando pie derecho. Ahora el pie izquierdo. Exhalamos, bajamos. Inhalamos, subimos. Exhalamos. Inhalamos. Exhalamos. Ves alternando poco a poco. Puedes usar tu ritmo. Inhalamos. Y exhalamos. Importante. Espalda bien recta. Y ahora vamos a subir los dos a la vez. Muy bien. Aguanta ahí. Fuerte. Espalda bien recta. Intenta no curvar la zona lumbar. Exhalamos. Bajamos. Muy bien. Extendemos nuestras piernas. Y desenterramos nuestros glúteos para sentarnos bien rectos. Ahora llevamos la pierna derecha por encima de la pierna izquierda. Ponemos el brazo derecho justo detrás en el centro de la espalda. Inhalamos. Extendemos brazo izquierdo. Exhalamos. Hacemos media torsión espinal. En esta postura puedes agarrarte con la mano izquierda la pierna o el tobillo derecho. Pero si no nos mantenemos simplemente elevando la mano. Es muy importante hacer presión con el brazo izquierdo sobre la rodilla derecha. Para intensificar un poquito esa torsión. Deshacemos. Llevamos la pierna derecha por encima de la pierna izquierda. Bien pegadita a nuestro cuerpo. Ahora mano izquierda justo detrás de nuestra espalda. Inhalamos. Extendemos brazo derecho. Exhalamos para bajarlo. Y hacer palanca con nuestra pierna derecha. De nuevo podemos agarrarnos la pierna o el tobillo derecho. En este caso voy a hacer la alternativa agarrándome la pierna. Es muy importante que el pie derecho esté activo. Por lo tanto llevamos los deditos hacia nuestro rostro. Muy bien. Deshacemos. Anclamos nuestros izquierdes bien a la tierra. Nos vamos a colocar bien rectos. Inhalamos. Elevamos los brazos. Y exhalamos con esta elongación. Vamos bajando poco a poco. Y allí donde puedas llegar con tu espalda bien recta. Allí es donde van a quedar tus manos. Puedes colocarte en esta postura. Si no llegas más. Pero si eres un poquito más flexible. Puedes agarrarte los deditos de los pies. O los cantos de los pies. Respira aquí. Es muy importante abrir el pecho en esta postura. Que no quede hacia adentro. Como ahora estoy enseñando. Sino que expandes el pecho. Lo proyectes hacia los dedos de los pies. Respira profundamente. Y aprovecha cada exhalación. Para relajar un poquito los músculos. Y cualquier tensión. Y verás que simplemente puedes ir un poquito más lejos. Inhala para subir. Exhala. Baja los brazos. Ahora nos vamos a estirar sobre la esterilla. Con las rodillas flexionadas. Y los tobillos bien pegados a nuestros glúteos. Lo máximo que podamos. Una vez estamos aquí. Asegúrate que los tobillos están bien pegaditos. Y vas a presionar sobre tus manos. Para inhalar y elevar las caderas. La posición del puente. En esta postura. Podemos también entrelazar nuestras manos. Por debajo de nuestra espalda. Y juntamos los hombros. Como si se quisieran tocar. Respiramos aquí. Intentamos que la cadera no caiga de nuevo. Si sientes cualquier incomodidad. Dolor. Por favor. Deja de hacer este ejercicio. O simplemente adáptalo hasta un punto que no te duela. Respira profundo a través de la nariz. Asegurándote de que tus caderas no caen hacia la tierra. Exhalamos para bajar. Junta las plantas de tus pies. Abre las rodillas hacia los lados. Y pon una mano sobre tu vientre. Y otra sobre tu pecho. Descansa en esta postura. Una postura muy agradable. Aunque si estás incómodo. Simplemente extiende tus piernas. Y quédate ahí unos instantes. De nuevo reafirmando el patrón de esfuerzo-liberación. Nos vamos a colocar la postura inicial. Para elevar nuestras caderas. Y esta vez voy a añadir algo especial. Elevaremos la pierna derecha. Todo lo que podamos hacia el cielo. Aguantamos ahí. Las caderas quieren bajar. Intentamos que no bajen. Presionamos sobre nuestras manos. Y respiramos profundo. Ahora bajamos la pierna. Llevando la rodilla paralela a la otra. Nos quedamos aquí unos instantes. Ambas rodillas en la misma línea. Y bajamos. Muy bien. Ahora sin bajar las caderas. Elevamos la pierna izquierda. Completamente recta en el cielo. Verás que tus caderas quieren bajar en esta posición. Pero empuja fuerte con tu pierna derecha hacia arriba. Respira. Ahora exhala y baja la rodilla izquierda al mismo nivel que la rodilla derecha con la pierna extendida. Y ahora baja la pierna y baja poco a poco tus caderas. Vas a abrazar tus rodillas balanceándote hacia un lado y hacia el otro. Para masajear esa zona lumbar que ha estado ahora también trabajando. Ahora con nuestras piernas juntas vamos a llevarlas hacia la izquierda. Extendemos el brazo derecho y miramos hacia la derecha. Este ejercicio se puede intensificar si cruzamos nuestras piernas. Como cuando estamos sentados. Nos quedamos en la posición inicial o en esta. La alternativa que tú quieras. Y ahora vamos a cambiar de lado. Yo he decidido cruzar mis piernas ya que soy un poquito más flexible. Y puedo llegar más lejos y siento que extiendo más. Es muy importante que prioricemos que la parte alta de la espalda esté bien pegada en la esterilla. Por lo tanto intenta que no se eleve la parte alta de la espalda. Deshacemos. Y ahora vamos a extender nuestras piernas. Aquí voy a añadir una alternativa y es colocar la manta o un cojín. Cualquier cosa que tengas debajo de nuestras rodillas. En la posición final de relajación. Esto te va a ayudar a proteger la zona lumbar. Que no esté tan tensa y que no se arquee tanto. Nos vamos a acomodar. Nos relajamos. Dejamos que nuestros pies caigan hacia ambos lados. Nuestras manos, nuestros brazos ligeramente separados del cuerpo. Palmas de las manos mirando al cielo. Ahora vamos a relajar cada una de las partes de nuestro cuerpo. Dando órdenes mentales hacia esa zona. Empezamos por los pies. Yo relajo mis pies. Yo relajo mis pies. Mis pies están relajados. Yo relajo mis piernas. Yo relajo mis piernas. Mis piernas están relajadas. Yo relajo mis piernas. Yo relajo mis piernas. Yo relajo mis piernas. Mis piernas están relajadas. Yo relajo mi vientre y mi pecho. Yo relajo mi vientre y mi pecho. Mi vientre y mi pecho están relajados. Yo relajo mi espalda. Yo relajo mi espalda. Mi espalda está relajada. Yo relajo mis hombros y mis brazos. Mis hombros y mis brazos están relajados. Yo relajo mi cuello y mi rostro. Mi cuello y mi rostro están relajados. Quédate unos instantes en esa relajación. En esa ausencia de tensión en tu cuerpo. Y si la mente se distrae, llévala hacia tu respiración. Ese debe ser tu único foco de atención ahora mismo. Tu inhalación y tu exhalación. Poco a poco, haz movimientos con tus manos, con tus pies. Junta tus piernas, extiende tus brazos. Haz un gran estiramiento para girar a la derecha y poco a poco incorporarte. Vas a sentarte con las piernas cruzadas cómodamente, manos encima de las rodillas. Colocamos las manos sobre el pecho y hacemos tres respiraciones profundas. Con cada respiración pensarás en algo en lo que estás agradecido hoy. Puede ser cualquier cosa, algo simple, algo muy pequeñito o muy importante. Intenta recordar esto por el resto del día. Muchísimas gracias por practicar conmigo y tomarte un ratito de tu día para cuidarte. Hasta muy pronto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!